desde Bucaramanga, Extratiempo Radio. Son las once, a esta hora comienza Extratiempo Radio, noventa minutos para compartir con la mejor audiencia deportiva, Extratiempo Radio, con la dirección de Sergio Fernando Prada y Javier Orlando Mantilla, y la participación de Fabián Blanco, Guillermo Díaz, y Willy Peña. Señores, ustedes tienen la sintonía, ahora ustedes tienen la palabra. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Hola, hola, ¿qué tal seguidores de Extratiempo? Buena mañana, un gusto saludarles. Aquí estamos para nuestra emisión de este día lunes, iniciando semana, luego de fecha futbolera, luego de muchas noticias, de muchas situaciones que se han dado en la jornada del fútbol colombiano. Derrota del Leopardo, con un montón de aristas por hablar, por analizar, con toda una polémica y escándalo nacional. Victoria del Junior de Barranquilla, derrota de la América de Cali, semana con semifinal de Copa Betplay, y muchas cosas más que han sucedido en estas últimas horas y que van a acontecer en el transcurso de esta semana. Don Fabián Blanco, ¿qué más Fabián? ¿Qué cuenta que se dice? ¿Cómo va? Buena mañana. Javier, ¿qué tal? Buenos días, saludo especial, aquí estamos poniéndole, poniéndole, pero vamos adelante, Javier, le cuento que hombre, lo de ayer, yo nunca jugué fútbol altamente competitivo, ¿no? Y claramente, pero jugué algunos campeonatos, Javier, y el que ha jugado fútbol alguna vez en su vida, por lo menos, sabe que la jugada de ayer pasan ochenta por partido, ochenta por partido, así como Pacho Mesa va y empuja a Rangel, como Larry Vázquez, va y agarra al defensor del Cali, como por ahí Ponce, se le atravesó al otro, como el uno, esas pasan ochenta. Ahora, con eso no quiero desconocer que hubo falta de Larry Vázquez, pero también hubo falta de del señor Pacho Mesa sobre Michael Rangel. Entonces, ¿cómo, cómo miden los señores del VAR y el señor Carlos Márquez, cuarto partido, y Jorge Guzmán, cuarto partido como VAR, dos nuevones? ¿Cómo miden los señores del VAR? ¿Cuál es más grave que la otra? De acuerdo, de acuerdo. Entonces, entonces, yo digo. Quedan muchas dudas ahí, quedan muchas dudas en esa decisión, porque dice uno, Fabián, desde que crearon el tema del VAR, lo crearon para dilucidar problemas, no para crear más problemas. Una, y dos, una ayuda audiovisual creada para, con tecnología, con tecnología, que se vuelva una herramienta de ayuda para propender por el fútbol, no por el antifútbol. Y a mí me parece que a los señores que estaban allá sentados ayer con buen aire acondicionado, tomando tinto, mirando el monitor, a mí me parece que a ellos se les olvidó que estaban como herramienta del fútbol, y se fueron, fue la herramienta del antifútbol, premiando, premiando a la, premiando el no fútbol. Lo de ayer, del último momento era un premio al fútbol, un gol donde aparece último minuto, claro, un arquero hace gol, eso es un hecho histórico para el fútbol, y estos vinieron de magos y eliminaron la jugada. Por eso digo que se les olvidó a que es que lo sientan ahí a ellos. Mire, Javier, uno tiene que apelar a la lógica en todas las cosas que hace en la vida, y sea cual sea la labor. Y, y yo digo, ustedes creen que la, la gente de la de mayor que está buscando vender la liga para fuera del país, para darle más plata, una cosa, sea para, para los presidentes de los equipos, pero bueno, para recoger más billete a fin de cuentas. Ustedes creen que un gol de un arquero en el último minuto, golazo por demás, porque no fue el, no fue un gol que llegó el arquero y le quedó ahí el rebote y la empujó, no, un golazo como el que marca el Daíl Quintana, hoy no le estaba dando la vuelta al mundo, hoy no era portada en las principales agencias de noticias, con un gol sobre la hora, Alejandro Quintana, arquero del Bucaramanga, le da el empate a su equipo. Hombre, yo, yo digo que, que ahí debe existir la lógica y no porque se trate del Bucaramanga, no, créanme, si yo hubiera, si yo hubiera, si yo hubiera visto la misma jugada en en el arco contrario, yo estaría diciendo hoy lo mismo, porque yo no, no, no trato de ser lo más imparcial posible, entonces, lo de ayer fue un auténtico descaro. ¿Por qué descaro, Javier? ¡Listo! Vieron la falta grandísima de Larry Vázquez, entre comillas, grandísima. No vieron la falta de Pacho Mesa y no vieron la falta grosera del señor Javier Reina sobre Flavien Zambuesa. Yo quisiera que esa también tuviese explicación, esa jugada generada en el segundo tiempo, observada clarito en una de las tantas repeticiones de las cámaras, donde hay agresión en el cuello del pie, por parte de Reina, al jugador de Atlético Bucaramanga, a Zambuesa. La miraron y no, siga, no, no hay problema. Y esa jugada la he visto sancionar por estos días un montón de veces, en un montón de partidos, a toda hora. Eso es rojo. El jugador, con esa plancha a destiempo, le mete la patada en la base del pie, tarjeta roja. El árbitro llega y hasta mira, dice amarilla, van y le muestra el video, roja. Pero entonces, ¿a qué hora que jugaban? El señor Norte Santanderiano Guzmán, porque ese es el principal responsable. Ese encargado del bar es el principal responsable que ayer no hace sacar esa tarjeta roja, pero aparte de eso, es el que se tira la decisión, porque el árbitro había pitado el gol. El árbitro había pitado el gol. Sí, Javier, yo tengo un video donde el señor Guzmán admite ser hincha del Cúcuta y yo no quiero hilar muy delgado porque pues, sí, no quiero hilar muy delgado porque los árbitros como hombres del fútbol tienen su corazón. Son seres humanos. Sí, exacto, y tiene su cercanía con la región y demás. Entonces, no quiero hilar muy delgado, pero sí fue bastante sospechoso. Primero, lo de Guzmán, que estoy de acuerdo con usted, porque Márquez había dado el gol. Márquez no tuvo la duda. Es más, si analizamos, Javier, los jugadores del Cali se recriminaban entre ellos. Ninguno del Cali peleaba que me tú come, tú embo, me agarró, nada, era. La cara de Barrán Carrera es de desazón, como nos empataron esto, la cara de Pacho Mesa es de piedra con sus compañeros. Sí, sí. La cara creo que de Jarlán Barrera, que también lo enfocan. Estaba al lado. Es de piedra. Oiga, y los únicos que no, que lo único fueron los señores, los que estaban más cómodos de todos, vuelvo y digo, porque los que sientan con aire acondicionado, con poltrona, con tinto, con todos son a los del VAR, y esos fueron los que se encargaron de tirarse la jugada. Terrible, terrible porque, y estoy de acuerdo con Rafael Dudamel, como en las declaraciones que dio tras la rueda, tras el partido en la rueda de prensa, Rafael Dudamel dijo, no es que sacan una jugada que está ya manipulada, manipulada porque es que el del VAR quiere que vea lo que él está queriendo mostrar. Dejen toda la jugada y que el señor árbitro decida si quiero que me muestre esto, o quiero que me muestre esto. No, apenas se acerca el árbitro, ya le tienen listo el recuadrito ampliado con un zoom que la toman, la toma la hacen desde por lo menos 70 metros, y esa es la tecnología del VAR en el fútbol colombiano. El fútbol colombiano con serios problemas en el arbitraje y sinceramente es que no se ayudan. Hay dos acciones simultáneas, dos acciones simultáneas, el agarrón del jugador del Cali sobre Rangel. Pacho Mesa. Pacho Mesa y el agarrón. De acá encima. Sí. Y el agarrón del Harry Vásquez con el jugador del Deportivo Cali. Esas dos cosas suceden al mismo tiempo. Suceden al mismo tiempo y termina el arquero de Bucaramanga convirtiendo. Entonces la pregunta es el árbitro cuando se da esa situación y los señores que tienen que determinar. Será que a ellos no les enseñaron que la mejor ley de ventaja de un penal o la única ley de ventaja de un penal es el gol? ¿Ah? Ahora. Te pregunto eso. ¿Cómo hace usted para decir? No, es que esta fue primero. No, no tienen cómo mirarlo. Si fue primero la una o la otra. No, hay faltas simultáneas, como usted dice. Entonces, la más sana, ¿cuál era? Y no porque esa beneficiar al Bucaramanga, repito. La más sana es decir, venga, mano, esto está complejo. Porque era una jugada compleja. Dos faltas al tiempo. Peguemos por el espectáculo, hermano, un gol. Dele, gol. Eso no hay. ¿Cómo analizamos si fue primero una o la otra? No se metan, no sé por qué llamaron a Márquez si ya él había decretado gol. ¿Por qué, Fabián, es que vienen tantas cosas juntas? Y a mí esa de, y la alcancé a decir en la transmisión, la falta sobre Zambuesa me generó tanta duda, tanta duda, porque era muy evidente, la falta era muy evidente, la patada sobre el cuello del pie. Entonces, dice uno, quedan tantas ahí, tantas dudas, tantas sospechas, ¿por qué se determina lo que se determina? ¿Qué cosa? Definitivamente lo del bar es, es un elemento que, que termina incidiendo y de mala manera termina incidiendo de forma perjudicial, y ahí me parece que hubo una gran equivocación por parte de, de la gente, de la gente arbitral, de la, de, de todos los hombres encargados en, en esa decisión. Y termina, ojo, termina complicando, saludo a Miguel Andrés Prada, termina complicando, Fabián, intereses del Bucaramanga. Porque con las victorias de Junior. El interés es de otros equipos. Con la victoria de Junior, con la victoria de América. Perdón, con la derrota de América, no. Con la victoria de Junior, con la victoria de Millonarios, con el empate de Tolima. Todos esos sumaron de las ocho camas que hay en el, en, en, en la, para la fiesta, en ese hotel, ya hay siete, ya hay siete camas con dueño, solo queda una, la de Fortaleza, y por esa cama van Fortaleza, Bucaramanga, Pasto. Y meta Águilas, que juega con Pasto y puede llegar a veintiuno, Javier. Pasto, Águilas, Equidad, creo que también asomaba por ahí, Medellín, no podía asomar también por ahí. Es que Medellín tiene dieciséis puntos, Javier. Bueno, pero la cosa, la cosa, ese punto de ayer, ese punto de ayer, ah, sí que nos dejó a todos. Ahora, Javier. Incómodos. No quiero decir. Y le he leído, y le leí a Borda, le leí al Bar Central, ya va a estar con nosotros en unos minutos, Andrés, del Bar Central. Wilmer Barahona también le leí. ¿A quién? Wilmer Barahona. Sí, a todos, a todos los analistas. ¿El de Blu, cómo es que llama? El de Blu, que es blanquito, que estaba en la telepolémica antes. Sanabria. Sanabria, Rafael Sanabria, a Borda. A todos les leí la decisión, y repito, al Bar Central, a todos, del gran error, del gran error cometido por los árbitros ayer. Ahora, Javier, hay que decir algo en aras de la justicia, en cuanto al análisis, y lo equilibrados que debemos ser. Si bien la jugada del último minuto incide en el marcador, hay que decir una cosa, Bucaramanga no jugó bien ayer frente a Cali. Bucaramanga se complicó, Bucaramanga se enredó, Bucaramanga, yo entiendo la razón por la cual Rafael Dudamel ayer pone nómina alterna, y la razón es la siguiente, Javier, Bucaramanga jugó el jueves, el viernes, hizo recuperación, ese día no se entrena. ¿Quiénes entrenan el viernes? Los que no jugaron. El sábado tuvieron que viajar a Cali, y el domingo partido. Entonces, entonces uno dice, sí, y venga, tampoco nos digamos mentiras. Si yo hubiera sido Rafael Dudamel, también me la juego, hace ocho días le había salido. Sí, Fabián, pero a mí sí me parece, a mí sí me parece, y lo dijimos antes del partido y durante. Sí, claro. A mí sí me parece que el 5-3, el 5-3, sumado al arquero, son nueve jugadores de corte defensivo, nueve, demasiado. A mí me parece que en esa ya el propio Dudamel se le está yendo la mano, y ¿qué días le salió? ¿Qué días le salió con Águilas? ¿Qué días le salió un par de desbordes, un par de salidas, se facturó? Pero a mí me parece que ya es excesivo en esos planteamientos que Bucaramanga viene haciendo en liga, en liga, ya Bucaramanga, de cierta manera, es excesivo en su operativo defensivo que monta para dichos encuentros. Me parece que ya es demasiado, Fabián. Sí. Es bien la notación, y la entiendo, pero ya me parece que es excesivo lo defensivo. Y mire, Bucaramanga va a volver hoy, Javier, va a volver hoy a territorio santandereano porque, pues, anoche seguramente van saliendo con lo complicado que es salir de Palma Seca. Pues le digo, Fabián, pare bolas, tome nota ahí. A las 10 de la mañana, Bucaramanga, es decir, a esta hora, está terminando entrenamiento que hizo ahí en el hotel donde estaba ubicado, se llama Tardes Caleñas, que hay cancha y todo, cancha, estadio ahí. A esta hora están terminando un entrenamiento que programaron para desarrollarlo más o menos entre las 10 y media y las 11 y media de la mañana. El equipo va a sus habitaciones, duchazo, almuerzo y para el estadio a la una y cuarentena. Es decir, la apuesta de Duhamelia va a salir hace ocho días y. Pero la que Fabián, la que yo digo, haga la rotación. Sí, sí, sí. Pero le cabía, le cabía un Flores, le cabía un Flores en la media cancha, un poquito más, un poquito más de creatividad, un poquitico más. Es que Zárate, el nivel de los cinco defensores titulares de ayer fue bajito, bajito. No salvo a ninguno, Javier. Ni a, ni a Gutiérrez, ni a, ni a los tres centrales que jugaron flojo partido, ni a Juan Camilo Mosquera que siempre le ganó la espalda a Harlan Barrera. Harlan Barrera. Si usted me dice, no es un jugador físicamente que marca la diferencia. No, Harlan Barrera, usted lo tiene que encimar. ¿Por qué? Porque Harlan Barrera, si usted le da espacio, como le dio Juan Camilo Mosquera en el gol de Estupiñán, pues hombre, le hace daño, porque esos son jugadores que pierden la forma física, pero que nunca, nunca pierden la técnica. La técnica difícilmente usted la pierde, Javier. Javier. Bueno, ya, ya. No, que le decía, le decía a Fabián, en la jugada de gol le puso eso que usted dice. La clase, técnica, calidad, enganche, amague por izquierda, amague por derecha y se le inventó. Necesitaba velocidad, Javier. Ganó de velocidad, no. Ganó de velocidad. ¿Zambuesa gana de velocidad? No, sí, es más dinámico, es más dinámico que Harlan, pero si usted Zambuesa le da un metro, metro y medio, listo. La lleva, le pone el balón donde quiere. Me parece que el equipo, por el esquema que tenía, por el esquema de jugadores que tenía, cuando tuvo a Fran Castañeda, luego cuando tuvo a Zambuesa, metió a Ponce, sí, y por los costados, profe, y por los costados, con el esquema que tenía, y con los jugadores que tenía, por los costados no era lo más fuerte, cuando la instrucción a los zagueros es, a los cinco, es defender, ocasionalmente asomar por, por ataque, pero ocasionalmente la instrucción es defender, entonces me parece que ahí Bucaramanga no quedó, no quedó bien compensado, no quedó bien compensado, me parece a mí. Cuando, cuando sacó a Castañeda, yo pensé, no lo dije al aire, yo dije, ahora ahora tira a Mosquera de lateral, y pone a Inestrosa de extremo en el lugar de Castañeda, y ayuda a arropar, no, no, no lo hizo, yo pensé que la iba a hacer, como una alternativa, ¿por qué? Porque el Cali ya no estaba atacando tanto, porque el Cali en el segundo tiempo se dedicó a contragolpear, estaba logrando el negocio, una victoria, Javier, contra el rival que sea, usted luchando por no descender, eso es oro, eso es oro, y el Cali ayer encontró oro. ¿Hasta dónde, Fabián, uno puede, con sus jugadores, que son de corte más titulares, arrancar el partido, y luego darles el descanso? ¿Por qué arrancar con el corte de los jugadores que son más emergentes, más alternativas, y luego si usar los titulares? No se puede hacer al revés, no se puede hacer al revés. Yo preferiría definir el partido y luego darle manejo. Definir el partido y luego darle pausa, ¿cierto? O la otra. Sí. Haga la rotación, pero mande, ponga un poquitico más ofensivo al equipo, no tan trancado, no tan trancado, es que con ocho queda mucho, demasiado, si con siete era bastante, Fabián, ahora con ocho. Es que, mire, Javier, hablábamos usted y yo en el primer tiempo, en el comentario, que el fútbol de Atlético Bucaramanga pasaba por Larry Vázquez, y Larry Vázquez es un hombre con técnica, no se puede negar. Por ahí pasó el fútbol, por él. Por ahí. Pero Larry Vázquez es un volante mixto. Y con una velocidad. Y que ya tiene treinta y pico. Sí, él la pasó calidosita, una, dos, unos balones, pero él juega a una velocidad ciertamente pausada. Claro, nunca ha sido la velocidad su fuerte, porque Castañeda no operó, porque el balón no le llegaba a Rangel, porque en el segundo tiempo Rangel tuvo una tras un remate de Castañeda y no supo impactarla, tuvo otra Castañeda que le pegó con con el diario, dijo el relator, tuvo una zambuesa que le pegó como Castañeda y tuvo una Rangel mano a mano, que es la la que le queda luego a Castañeda, donde saca el remate y el arquero Gurusiaga la termina enviando, dando el rebote. Ahí viene el mal impacto de Castañeda. La verdad es eso. El partido entiendo que muchos estén molestos porque al Bucaramanga le robaron el gol del empate. Sí, al Bucaramanga le robaron el gol del empate y estoy totalmente de acuerdo. Pero también estamos en la obligación de decir que Bucaramanga no jugó bien ayer contra el campo. La moral de toda esta situación, Fabián, insisto en dos situaciones. Una, cuando hablo de Copa, ayer América jugó, jugó después del Bucaramanga y usó toda la titular. Ellos pudieron haber estado, pueden estar un poco más agotados y tienen viaje también. Entonces, eso por un lado. Y hablando de la liga, en el tema de la liga, Bucaramanga, los cuatro rivales a los cuales debe enfrentar, donde tiene que obtener nueve puntos de los doce, son rivales donde su grado de dificultad no es tan alto. Ahí Bucaramanga, en esa piscina, puede encontrar cosas. No sé si nos vaya a alcanzar lograr el 75% de rendimiento que se necesita, pero los rivales ciertamente son manejables y es esperanzador el camino. Sí, esperemos a ver, Javier. Igual hay que ir paso a paso. Ahora, ojo, un tema a analizar. Bucaramanga tiene dos partidos en condición de local y dos de visitante, ¿cierto? De lo que le queda en el calendario de liga. Dos y dos. Dos y dos. Pero Bucaramanga viene consecutivamente de empatar con Pereira, de empatar con millonarios, de empatar con Pasto. Bucaramanga este semestre no es el fuerte local de otros campeonatos o del primer semestre, como bien acotaba Willy la semana anterior. Bucaramanga ha dejado ir muchos puntos importantes en condición de local. Somos mejor visitante que local actualmente. Sí, señor. Y se viene partido de copa frente al América el miércoles y el fin de semana, seguramente el sábado, por lo que he podido averiguar, seguramente aunque no ha salido la programación, contra el Medellín, Javier. Pero Fabián no creería que sábado, porque el partido Medellín Nacional va a ser el jueves. Ah, entonces no, el domingo. Va domingo. O lunes. Sí, antes alguien me había dicho que lunes, pero yo creo que ese juego va a ser el domingo. Domingo o lunes, lunes ocho de la noche, Javier, para, para, puede ser una alternativa y ponen a jugar al Bucaramanga y al San, y a, y a Nacional, al Medellín el jueves. Sí, señor. Luis Miguel, usted amaneció hoy también molesto, bravo, disgustado con el VAR. ¿Cómo, cómo analiza lo que sucedió ayer en el último suspiro del partido? Hola, Javier, Fabián, para toda la audiencia. Creo que estoy sufriendo algo un poquito de internet, entonces, por cualquier cosa, les aviso. El tema de ayer, la verdad, triste, la verdad, se, 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 sí sufrió internet, se acaba de congelar. Sí, señor. Ya, se congeló. La verdad, que sigue siendo, eh, porque, porque igualmente sigue, eh, sigue tomando las decisiones del ser humano, y el ser humano comete errores como pasó el día de ayer, que por más no. Ya revisamos, Luis Miguel, ya revisaremos la conexión, está, está muy pausada, arranca, para, arranca, para. ¿Sabe? Ya. ¿Dónde puede hacer usted la pausa, Javier? Sí. En el hotel La Montoya. La pausa del estrés, la pausa de todo lo que tiene que ver con la ciudad, del ajetreo de la ciudad, pues usted se va y se desconecta un día, un o un par de días a La Montoya. La Montoya queda el hotel a trescientos metros de Curití, en medio de una reserva forestal. Curití, enclavado en un manchón verde, tiene ahí cerquita a La Montoya. Usted encuentra cuatrimotros, encuentra caballos para hacer cabalgata, puede hacer fogata, puede desconectarse en familia, por qué no con el novio, la novia, con el esposo, la esposa, con quien quiera usted, pero vaya a La Montoya, marcando el número, la reserva al tres dieciséis, ocho setenta y seis, treinta y dos, cuarenta y dos, tres dieciséis, ocho setenta y seis, treinta y dos, cuarenta y dos. Haga la pausa y vaya a La Montoya. Sí, señor, o puede usted otra alternativa. Quiere tener las prendas deportivas, las prendas bien cargadas de pasión leoparda, pase por Kepsu. Kepsu, Kepsu, le dice amigo, acá está el punto de venta en la paralela que conduce de Florida Blanca a Bucaramanga, en el tramo entre el Colegio Panamericano y el Centro Comercial Caracol. Y ahí está, como el video este lo lleva, mire, hace el semáforo, anda treinta metros y después de esos treinta metros. A mano derecha usted encuentra ahí Kepsu, el punto de Kepsu, donde encuentra todos los elementos deportivos, los actuales, los retro, para que se vista y para que siga viviendo esta pasión amarilla, esta pasión bien leoparda. ¿Sí? Javier, en la Casa China, ahí en la cincuenta y seis, treinta y dos, setenta y cinco, calle cincuenta y seis, número treinta y dos, setenta y cinco, en cabecera, está el nuevo punto de la Casa China. Ayer, eh, iba a pedir pollo al peruano, pero, eh, tuve un pequeño cruce de, de, de planes, señor Mantilla, entonces. Sí. Que va a aplazado para otro domingo. Sí, el otro domingo, o el lunes, que es festivo, de segura, de seguramente estaré pidiendo a la Casa China, la exquisita comida típica china, que tiene más de treinta años en el mercado. Eh, sostenerse, eh, no es para cualquiera, y la Casa China es la mejor cocina, comida china de Bucaramanga. Así es, Fabián, muchas gracias. Eh, Luis Miguel, ya le veo ahí, eh, una nueva ubicación, eh, decía usted, Luis Miguel, lo de, lo de los seres humanos en la toma de las decisiones. Sí, que este tema del bar sigue siendo dificultad para, eh, la red, pero es que tengo acá ruido por el lado y no, no puedo, no puedo. Pero háganlo, háganlo, se le escucha perfecto, ahí se le está escuchando bien. Se le está escuchando bien. Les decía que, que, que el tema de la decisión del bar de meterle tecnología al fútbol sigue siendo, eh, precario y siguen cometiéndose errores, que siendo parte, eh, como es, eh, el tema de los los árbitros que están mirando el video, pues, se siguen cometiendo esas dificultades, por lo menos el tema de ayer, el tema con Atlético Bucaramanga, revisan solamente la jugada que, eh, termina, eh, anulando el gol, ¿por qué no revisaron el tema de Maiko Rangel que estaba recibiendo un golpe? Para pitar un penalti, porque Maiko Rangel influía en la jugada y si Maiko Rangel no, no, no lo tiran al piso o no le cometen la falta, puede haber sido un gol del delantero del Atlético Bucaramanga. Entonces, esos temas hay que revisarlos, y más que todo, siento que ayer primó el tema de la localía y también del miedo, del miedo de tomar decisiones en esa posición, en ese minuto, en ese momento donde Atlético Bucaramanga empataba y sacaba el partido. Los pesos que puede tener el Deportivo Cali tras bambalinas, puede ser. Vamos a hacer una pausa comercial, la primera pausa en el programa, y ya venimos con más invitados, con más voces, vamos a tener el contacto de una de las personas que maneja el tema del análisis arbitral, de las decisiones arbitrales que por estos días son tan, pero tan polémicas. Pausa, ya volvemos. Regresó la Copa Yogursito. Entra a la cancha y conviértete en un campeón de verdad. Categoría sub-12, 10 jugadores por equipo, reúne tus empaques y juega con tus amigos la fase de eliminatorias. Inscríbete en Bucaramanga, 316-345-0410. Copa Yogursito, para campeones de verdad. Aplica términos y condiciones, informa en www.frescaleche.com.co. Inicio de eliminatorias, a costo 10 de 2024. Compra en supermercados Cajazán y gana un Renault Kwid 2025 cero kilómetros. Desde agosto hasta diciembre, por compras iguales o superiores a 300 mil pesos cada mes, puedes participar. Así de fácil. Cada mes, recibirás las letras para completar la palabra Cajazán. Obtén tu cartón y juega en nuestro bingo. Prepárate para estrenar tu Renault Kwid 2025. Haz tus compras y participa. Cajazán, la caja de los santandereanos. En el rodadero, a tres cuadras de la playa, alquilamos por días. Precioso apartamento, con dos habitaciones, dos baños, wifi, parcadero cubierto, en un conjunto que tiene dos piscinas, tres jacuzzi, solarium y zona de juegos infantiles. ¿Quiere más? Mejor llámenos. 318-524-1723. 318-524-1723. La verdad, esta nueva colección de esh, me tiene súper indeciso. No sé si quiero realmente un casco cerrado o uno abatible. Y lo mejor es que ahora vienen para mayor seguridad con esta luz trasera en el esponio. Y además de la seguridad de este casco, la comodidad es algo increíble. Si aún no has escogido y estás todavía indeciso, ven aquí a Santanderiana de Cascos en Bucaramanga. Estamos ubicados en la carrera 18, número 4811, barrio La Concordia, donde vas a encontrar muchos diseños, muchos colores y el mejor surtido a los mejores precios. Te esperamos. Baby Dress y Kaoi Wow, producto 100% colombiano. Baby Dress y Kaoi Wow, hecho aquí. La ropa para la gente, entre 6 meses y 14 años. Baby Dress y Kaoi Wow, hecho aquí. Por eso, tú robas Baby Dress. Deportivos Kepsu, es diseños exclusivos tecnología, mano de obra santandiriana costura de alta calidad y cumplimiento. Deportivos Kepsu, viste la barriada en el oriente colombiano. Su equipo marca la diferencia con Deportivos Kepsu. En redes estamos como arroba Kepsu Colombia. No solo los arqueros llegan a todos los rincones. Betplay también, porque tiene más de cincuenta y tres mil puntos de venta en todo el país, para que tú recargues y retires. Betplay, autoriza coljuegos. En el amor, todo puede ser posible. ¿Quieres ser parte de esta aventura? Juega Chance Millonario con cinco números de cuatro cifras, más dos loterías o sorteos. Chance Millonario, cambia tu vida. Juega en nuestros puntos de venta la perla a su red. Esta noticia le cae bien a tu bolsillo. Fresca leche bajó el precio de su leche deslactosada cinco mil quinientos pesos. Aprovecha el precio del año pasado. Fresca leche, el sabor de casa, el sabor de tu ahorro. Precio de venta sugerido cinco mil quinientos pesos para deslactosada de mil cien mililitros. En tiendas de barrio de Bucaramanga, Cucuta, Barranca y Aguachica. Aplican términos y condiciones. www.frescaleche.com.co. En Financiera con Ultrasan tenemos premios por montón. Participa por hasta doscientos cincuenta millones de pesos en premios. Usa nuestros productos, actualiza tus datos, mantén aquí a tus créditos, o trae dinero por nuestros canales virtuales, y participa en sorteos mensuales, y un gran sorteo final. ¿Qué esperas para participar? Autoriza con Juegos. Delfines Fútbol Club. Invita a todos los jóvenes entre los trece y diecinueve años que quieran mostrar su talento a presentarse en las canchas de Furec vía Piedecuesta o en Cajazán, Campo Alegre. Esta convocatoria es totalmente gratis. Delfines Fútbol Club, con la presencia de técnicos idóneos y la asesoría del internacional Jorge Bolaños. Para mayor información, tres catorce cinco noventa y dos ochenta y cuatro veintiséis. Delfines Fútbol Club, un club que hace las cosas bien. Azconta SAS. Elaboración de medios magnéticos, declaraciones de renta, asesorías contables y tributarias, asesoría en nómina y contratación. Contáctenos seis noventa y ocho noventa y cinco noventa y cinco y tres diecisiete seis cincuenta y ocho treinta y dos noventa. Azconta SAS. Restaurante La Carreta, la más exquisita carta que nos ha distinguido por más de sesenta años como la mejor parrilla internacional. Atendemos sus reuniones sociales y empresariales, salones con la capacidad y confort que mereces. La Carreta. Regresamos, seguimos en Estratiempo, en vivo, en directo, como todos los días, a todos los amigos que están conectados por las diferentes vías, gracias, como siempre, los amigos que están por el Face, los amigos que están por YouTube. Mi estimado Álvaro, ¿puede darle lectura a un par de comentarios de internautas que estén a esta hora opinando, comentando por las diferentes plataformas de Estratiempo? Claro que sí. Hola, Javier. A todos nuestros oyentes, cordial saludo. Tenemos por la plataforma Facebook más de ciento setenta personas a esta hora y por la plataforma de YouTube tenemos alrededor de ciento setenta personas también. Comenzamos a darle lectura a los comentarios. Juan David Hernández comenta, ¿será que el señor presidente Oscar Arbel, el junior, no va a manifestarse frente a semejante robo anoche? Juan Diego Hernández, el presidente, es un principiante sin peso en la de Mayor. Comenta por ahí y le responde. Por el lado del Facebook, comentan, ¿se puede demandar el partido? Y Juan David, Juan Darío Pimiento comenta. Señores Estratiempo, pregunta, ayer desmanes incluso heridos en el partido Junior América, además en Bogotá también hubieron desmanes, o hubo mejor, por parte de los hinchas del Nacional. La de Mayor ya se pronunció, pregunta. Samuel, Samuel Muñoz Castro dice, desde Medellín, sintonía total, un un robo total en Cali, increíble que pase esto en esos tiempos. Mauricio Reyes dice lo siguiente, y es ella, con este finalizo, saludos desde San Gil, excelente programa. Gracias a todos los amigos que nos entregan sus conceptos. Sí, Fabián. Antes de venir con nuestro invitado, nuestro amigo. No sea cosa que la gente del PMU vaya a creer en el famoso barrismo social y abramos las puertas a los hinchas de la América, porque es que, hombre, no olvidemos lo que pasó hace mes y medio, dos meses casi, y no olvidemos todo lo que viene envolviendo al fútbol colombiano, lo que pasó ayer en Bogotá, entre los mismos hinchas de Nacional que jugaban contra Fortaleza que no tiene hinchas. A los primeros que hay que decirle eso, Fabián, es a los directivos del Bucaramanga, porque los directivos del equipo local, cuando hablan de billeticos, entonces le dicen al PMU, venga, pues déjennos saber que le damos manejo al tema. Ya con la afición del Bucaramanga, le digo, llenan todo el Alfonso, todo el Américo Montanini. Lo llenan. Javier, eso para nadie es un decreto que va a ir gente de la América, si salga el PMU, salga el Bucaramanga y diga, las puertas están cerradas, lo que pasa es que pueden ir escondidos, pero se va a generar problemas en la tribuna cuando se vaya a celebrar un gol o algo, es preferible que si van a hacer eso, que van a vender, no van a dejar ingresar a la gente de la América, si tienen que estar prevenidos de si encuentran hinchas de América, tratar de sacarlos a un lado, a alguna tribuna donde no hayan problemas, pero que hincha de la América va a ir, va a ir porque acá hay demasiado hincha de América en Bucaramanga. Y es una instancia crucial. Tenemos contacto a esta hora con Andrés Grimaldos. Hola Andrés, ¿qué tal? Bienvenido a Extratiempo, un gusto saludarlo, ¿cómo va usted? Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenos días para usted, para Luis, para Fabián y para todos los oyentes de Extratiempo, un gusto poder estar con ustedes. Vale Andrés, Andrés es la persona que maneja una de las cuentas en redes sociales más fuertes en el tema del análisis arbitral, bar central, se llama en Twitter. Aparte de estar en Twitter, Andrés, ¿están en otras o yo lo sigo en Twitter? Sí, también, bueno, en Twitter es donde es más fuerte. Hoy en día X, ¿no? Más fuerte, sí, en X es la presencia más fuerte, pero también pues ahí estamos en Instagram y en Facebook, pero Twitter o X es sin duda la la más fuerte, ¿no? Correcto, más de ochenta mil seguidores tienen en esa cuenta y siempre analizan con videos, con el conocimiento de ustedes, lo que pasa partido a partido en el fútbol colombiano y en el fútbol internacional. Buenas decisiones, malas decisiones, equivocaciones terribles, bueno, y distintas cosas que suceden desde lo arbitral. Le pregunto, Andrés, lo de anoche, ¿qué análisis a ustedes les amerita lo de anoche? Error arbitral, error del bar, acierto, ¿qué pasó? De acuerdo a ustedes, ¿qué pasó anoche? Bueno, yo veo, Javier, una rigurosidad máxima, o sea, máxima, total, en esta jugada, como lo dijo el profe Dudamel también en rueda de prensa, manipulación, ¿no? Porque muestran desde un comienzo la parte que quieren mostrar y ya está. Yo la jugada la divido, digamos, en tres partes. Una, en la intervención del bar, que recordemos para que el bar intervenga, tiene que haber un error claro, obvio y manifiesto, eso está clarito en el reglamento, y aquí yo no creo que pase eso, partiendo de ahí, o sea, lo más sano, lo más lógico, lo más sensato, creo que era que el árbitro en campo tomara la decisión y listo, o sea, no complicarlo. Y la había tomado, porque él había picado el gol. Claro, exacto, exacto, él la había, ya se iba a reanudar, los jugadores corrieron a la mitad del campo, pero empezaron a hablarle desde el bar, pues el bar, Jorge Guzmán, ¿no? De Norte de Santander. Esa es la primera parte, ¿no? La intervención del bar. La segunda es que pueda que existan dos infracciones al mismo tiempo, ¿no? La de Larry Vázquez, que es la que terminan cobrando, y una carga que viene recibiendo Rangel desde atrás, y pues, bueno, digamos que en esos casos el reglamento habla de que se sanciona siempre la falta más grave, ¿no? De acuerdo a su sanción. En este caso sería un posible penal. Aunque yo la verdad, o sea, viendo todo nuevamente, yo no, o sea, no hubiese cobrado nada. Para mí no hay nada, o sea, para mí no pasa absolutamente nada en esa jugada. Era gol y ya. Era gol y ya, sí. Y ahí ya voy a la tercera parte, que es la falta que le cobran a Larry Vázquez. A Larry Vázquez lo tienen sujetado en el comienzo de la jugada, en defensa del Cali lo tiene sujetado, trata como de ponerle la cabeza acá en el pecho, ¿no? Fastidiándolo seguramente, y Larry, pues, de alguna manera tiene que intentar zafarse, sea haciéndolo pasar de largo como él hizo, que él lo hizo pasar de largo, se lo quitó de encima, o quitándoselo hacia un lado, o sea, algo tenía que hacer, o si no, era falta sobre Larry, porque le estaban impidiendo moverse. Entonces es un movimiento, yo creo que normal, un forcejeo normal, se lo quita encima, y la jugada va hacia otro lado, ¿no? Que ese también es el tema. La jugada sucede en otra parte, ¿no? No donde está Larry Vázquez y donde está este jugador. Entonces se centran ahí de manera rigurosa, para mí, como digo, y toman la decisión, pues, que digamos que era la más fácil, ¿no? La que es lavarse las manos, pitar una falta en ataque, que es la que hace la mayoría de árbitros, y pues así terminaron, terminaron las cosas. Y el reglamento dice que si hay un penal, la mejor ley de ventaja que puede tener un penal es el gol, y si hay gol, bienvenido sea, y se juega, y se autoriza. Andrés, Andrés, ¿cómo le va? Tengo pregunta, porque después del partido me dio la tarea de mirar cuadro a cuadro la repetición del gol o la jugada del gol, porque pues, a veces uno en transmisión se le escapan algunos detalles, ¿no? Por X o Y motivo. Y que hay en cuenta de algo. No, cuando viene y parte el centro de Zambuesa, me da la impresión y la sensación que Larry Vázquez ya había soltado al defensor central. Así lo analiza usted. No, bueno, yo pensé lo mismo, porque hay por ahí una imagen también circulando, pero viéndola nuevamente con calma hasta mañana, no. O sea, digamos que ese altercado entre Larry Vázquez y el jugador del Cali ocurre ya cuando el balón había salido. Por poquito, pero ya el balón había salido. El tema es lo que digo, o sea, no podemos juzgar esto como una falta clara, como para que el VAR intervenga y mule un gol, ¿no? Está tomando una decisión grande. Y aprovecho para mencionar algo también. Siempre hago las comparaciones con España, con la Liga de España, porque pues, bueno, es una liga que sigo y tengo, digamos, contacto con gente de del arbitraje de la Liga de España, analistas arbitrales. Allá hacen la fácil o la sensata, que es analizar específicamente, ¿no? Con rigurosidad en donde está ocurriendo la jugada del gol, en este caso. Aquí, como digo, la jugada de Larry Vázquez y del jugador del Cali es algo aislado, está en otra parte. Y no es algo tan claro. Entonces, ¿para qué intervenir? ¿No? ¿Para qué intervenir de manera tan rigurosa y de una u otra manera inducir al árbitro a cometer un error o a tomar la decisión que el VAR quiere que se tome? Y es que estoy totalmente de acuerdo con Andrés, estoy yo. La jugada entre Larry Vázquez y el jugador del Deportivo Cali no determinaba que el balón iba a salir o iba a entrar al arco porque no están interviniendo en la jugada. Como tal, llega Aldair Quintana, gana la posesión, y ahí es donde el árbitro ya tiene claridad que es gol. ¿Qué es lo que pasa? Y a lo que voy, que yo vi también el video del VAR, porque yo me fijé, fue no en la jugada como tal, sino en lo que le mostraban al árbitro. Y en lo que le mostraban al árbitro, era muy claro la jugada de Larry Vázquez, pero en esa misma toma se veía cómo le hacían la infracción a Michael Rangel dentro del área donde también tenía que haber sido analizado eso. Yo en un principio pensé, yo en un principio pensé cuando estaba viendo la jugada que le estaban mostrando la falta sobre Michael Rangel, pero yo decía, ¿qué necesidad tienen de mostrarle falta a Michael Rangel que va a pitar un penalti cuando ya el gol se convirtió? Y ahí es donde yo 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 entro. El tema de hoy Deportivo Cali, lo que está pasando Deportivo Cali, lo que está viviendo Deportivo Cali, es lo que lleva a tomar este tipo de decisiones a en determinaciones en en el último minuto como la que pasó el día de ayer en el Palma Seca. Una pregunta Andrés, los audios, ¿de qué depende o de qué depende que los audios realmente los hagan públicos para saber qué fue lo que se dijo en ese momento? Depende de Imer Machado completamente, que es el el director de la comisión técnica de de arbitraje. Si él dice estos estos audios, pues esos audios van, pero es una decisión completamente de él, porque ni siquiera es del director del bar, que es Sebastián Restrepo, él simplemente si le dicen saque el saque los audios, pues él graba el video y hace. Andrés, si y el presidente o los encargados de cuadro atlético Bucaramanga pueden reclamar ante esos audios que ellos quieren escucharlos o algo así, o directamente dime de que toma la decisión como usted lo está diciendo. Pues Bucaramanga puede reclamar y a lo mejor hasta se los se los comparten, pero internamente, ¿no? No creo que públicamente. O sea, si si de aquí a las tres de la tarde no ha salido audios del bar, ya ya eso no no va a aparecer. Como digo, es una decisión cien por ciento de la de la comisión arbitral, de quienes dirigen la comisión arbitral, que es Imer Machado. ¿Quién fue su maestro, señor Grimaldos? El el señor Oscar Julián Ruiz o o Imer Machado? ¿Quién le enseñó tanto de arbitraje al señor Andrés Grimaldos? No, ninguno, 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 Fabián, fue Miguel Sime. Ah, vea, vea, yo pensé que usted era por nación de Oscar Julián Ruiz. Sí, no, no, no. ¿Miguel qué? Miguel Sime, es el apellido de Miguel Sime. Venga, Andrés, mucha gente dentro de la rabia que generó el quitar el gol, el perder el partido, el haber hecho un gol, el arquero del Bucaramanga, que tiene el rótulo de ídolo, todos los elementos que están ahí inmiscuidos en la situación, decían, hay que demandar el partido, esto se puede demandar, para mayor claridad, ese tema no es viable, ¿cierto? No, 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 vamos, a ver, pongo rápidamente así un ejemplo que ocurrió ayer en Francia, la Liga de Francia, en su reglamento interno tiene una, le da una facultad a los equipos que es presentar justamente una protesta, si creen que el árbitro se ha equivocado, y si demuestran que el árbitro se equivocó, repiten el partido, yo hasta ayer me enteré de eso, en Francia, pero acá en Colombia, pues eso no existe, y digamos que la comisión arbitral, pues seguramente se va a escudar fácilmente en que es algo de interpretación, que es una acción de interpretación, y listo, y quedó así. Aquí el castigo es no programar al dicho árbitro, o a dicho analista VAR, por las siguientes contiendas. Sí, si consideran que se equivocó, sí, es lo único que pueden hacer desde la comisión, no nombrarlo más. Esa es la suspensión, ¿no?, entre comillas, que que pueden aplicarle a al árbitro. No pública, ¿no?, porque ellos no salen y dicen como en el fútbol colombiano, cuando usted comete un un acto de en contra de la disciplina, contra un árbitro, además, el señor Pepito Pérez está sancionado por seis fechas. No, ellos con él solo dejarlo de programar, es entre comillas el castigo, el castigo que ellos tienen. Sí, exacto, Fabián. Ellos no lo hacen público, simplemente lo paran, ¿no?, lo desaparecen por un tiempo y listo, ese es el castigo. A veces ni eso, ¿no? La jugada, Andrés, la jugada que hay en el segundo tiempo de Javier Reina sobre Fabián Zambuesa, la patada, ameritaba desde su punto de vista algo más. Para mí era muy revisable, sí, porque es una acción, lo que se llama con intensidad alta, va con los taches, los muestra completamente, golpea una zona sensible, como es prácticamente el cuello del pie, y era completamente revisable, además casi que alevosa, ¿no?, de reina, que va con una fuerza, con una decisión a barrera a Zambuesa y termina poniéndole los taches en, pues, en una zona delicada, como digo, que yo creo que esto se puede juzgar como una acción de juego brusco y grave y que el VAR pudo haber intervenido ahí perfectamente. Vale, Andrés, queríamos escucharle algo más de luces a dicha situación, a toda esta malestar que genera la equivocada decisión y haber perdido el juego de ayer del Bucaramanga en el último suspiro frente al Deportivo Cali. ¿Qué bueno sería, qué bueno sería, Andrés, si con esos contactos que usted tiene a nivel España pudiesen ellos revisar esa jugada, esos expertos pudieran revisar ellos esa jugada para tener otra luz más de expertos ante una situación como esa que se presentó ayer en el Bucaramanga Deportivo Cali? Andrés, Andrés, una última de mi parte, de paso saludarlo porque, pues, he visto su crecimiento en los últimos años, me alegra bastante. Andrés, la de la de Fabián Ángel, el pisotón a flores, ¿qué opinión le merece a usted? Bueno, esa sí la vi ya más de amarilla, ¿no? Porque es un pisotón y los pisotones, digamos, al pie o al empeine, generalmente son de amarilla, a menos que sea una fuerza ya excesiva, lo mismo al tobillo, si es un poquito abajo del tobillo, casi siempre es amarilla, a menos que, como digo, la fuerza sea muy fuerte, pero ya por arriba, ahí sí son de tarjeta roja, así que no, un pisotón para mí es amarilla y le agradezco a Fabián, pues, ahí por sus palabras, su reconocimiento. Un saludo igualmente. Andrés, muchísimas gracias por haber atendido este contacto con Estratiempo, muy amable, estaremos dialogando y dilucidando de aquí en adelante, muchas cosas, gracias por su tiempo y por sus conocimientos. Un abrazo. Bueno, abrazo igualmente, Javier, a Luis, a Fabián y a todos los oyentes de Estratiempo. Chao. Los amigos que lo quieran seguir, está en la cuenta de X como el bar central, así figura su cuenta que permanentemente dan claridad sobre situaciones arbitrales, repito, videos aquí, allá, cosas que suceden en diferentes partes del mundo, porque a toda hora aparecen situaciones polémicas, polémicas en las diferentes ligas del mundo. Realmente la formación de don Pipe Sarruc, periodísticamente. No, conocemos a Andrés hace muchos años y de verdad que se encaminó por el lado del análisis de árbitros y me parece que fue muy inteligente, la verdad. Vale que sí. Mi estimado Fabián, no olvide que si usted quiere tener las prendas deportivas, si su empresa necesita prendas deportivas, puede usted adquirirlas en Kepsu. Kepsu está ubicado en la paralela que conduce de Florida Blanca, Bucaramanga, en el tramo entre el Colegio Panamericano y el Centro Comercial Cali. O todas las prendas retro o las prendas actuales del amarillo, usted las consigue, ahí están, bonitas y a muy buen precio. Atención, Luis Miguel, porque desde la casa del once caldas de Manizales, equipo que va en la parte alta de la tabla, reportan lesión de Mateo García, esguince de rodilla, un mes de incapacidad, pierden a un jugador bien interesante, ¿no? Era bastión fundamental en ese medio campo de recuperación que tiene el once caldas. Sí, jugador, jugador y fundamental el que pierden. Y es algo que viene pasándoles una constante once caldas, ¿no? Siempre que llega a esta instancia, finales de cuadrangulares, de etapa final, termina pinchando sea por lesiones o sea por el rendimiento o estado físico de los jugadores. El otro que apareció con lesión fue el experimentado Jefferson Lerma, en el juego entre el Crystal Palace y el Pottenham, tuvo que salir, no han reportado el grado de lesión, pero salió lesionado y preventivamente le dijeron, muchachos, a la ducha, vaya, guárdese, lo revisaremos, no pudo seguir jugando Jefferson Lerma, otro más que salió golpeado, resentido. Y hablaron del caso de los jugadores de Jaguares, donde está inmiscuido Pablo Rojas. Sí, ayer hacíamos referencia al tema una vez más, Pablito Rojas y el compañero, ¿quién era? Julián Anaya. Anaya, Julián Anaya. Que también termina, que también termina involucrado en dicha situación, fuera de los códigos de la disciplina. Eso, muchachos. Y qué bueno, Javier. Bien, con esa quemadota que les pegaron, se demoran, se demoran en arreglar en cualquier parte. Por acá en Colombia se demoran. Qué bueno que la gente de Jaguares dijo con nombre propio que había pasado, porque eso de por problemas familiares, Pepito Pérez y Perencejito salen de concentración, por lesión, por molestia. No, hombre, salgan y digan lo que pasó realmente. Así es que debe ser muy bien, Jaguares, ahí. Y no fueron una, ni dos, ni tres veces que la pasaron a Pablo Rojas allá en Montería. Era uno de los ídolos de Jaguares en los últimos años y ya se alcanzó la directiva. Sí, se alcanzó la directiva de Jaguares y ya le pasó factura. Sí, es que cuando se vuelven ya, eso se llama a ser irresponsables con la profesión, ya se vuelven jugadores que no tienen disciplina. Ese jugador la hizo aquí igualita en Bucaramanga, tal cual la hizo en Bucaramanga. Aquí los apartaron cuando eso fue con Nicolás Palacios, creo. Sí, Nicolás Palacios, el técnico, era Pecoso Castro. El Pecoso Castro me dijo, bueno, pero si es que llegaron los dos y se sentaron allá y se quedaron dormidos cambiándose. Eso me dijo el viejo un día en la Marte. Qué vergüenza. Uy, ay Dios. Oscar Estupiñán, el colombiano convirtió doblete en el fútbol mexicano con su equipo. El Juárez ya completó, ya completó seis goles en el fútbol MX, en el fútbol mexicano. Le está rindiendo a ese muchacho. Buena cosa, buena cosa. Hola, Luis Miguel, como hay buenas noticias también y qué pena, no lo nombro mi estimado Fabián, a los dos que a veces veo el monitor, pero entiendo claramente la situación, Fabián. Buenas noticias con los pelados del Atlético Bucaramanga de la categoría sub-17. Volvieron a ganar. Acá está la fotografía del equipo. Jugaron en Cincelejo. Vistieron prendas negras del Leopardo. Fueron y ganaron a Juventud. El Cortijo le ganaron dos por uno. La serie, la próxima semana la serie vendrá de vuelta a tierra santandereana. Ya no con esto estamos diciendo que ya listo, pero ya dieron un paso importantísimo, importantísimo para seguir avanzando una ronda más en este torneo de fútbol sub-17b. Y ahí, pregunta, pregunta, ahí quedarían dentro de los ocho o dentro de los cuatro? Ocho. Es que lo que nos explicó el profe Omar Manrique Díaz, es que ya alcanzó a tener una duda. Él no lo explicó el profe Omar Manrique. Javier, hay catorce. Catorce y de esos catorce salen siete. Y el mejor perdedor completa los ocho. Correcto. Entonces estaría ya en grupo de los ocho en los cuartos de final del torneo de fútbol. Pero bacano, qué chévere por esos pelados que lo siguen haciendo bien, que siguen trabajando bien, que lo hacen con las uñas, que en esta última el Bucaramanga le dio una mejor manito, le dio unas boletas, supe que en esta ocasión le dio unas boletas para el juego de mitad de semana. Los chicos las vendieron, con eso ya recogieron la platica y pudieron viajar. Ah, que no es lo más, pero bueno, han sido un poquito más, más generosos en la última ronda y los papás que siguen ayudando decididamente, ¿no? Para que los chicos sigan adelante. Qué bueno. Pero chévere. Qué bueno. Qué bueno. Pausa, Javier. Hacemos una nueva pausa, ¿sí? Y ya seguimos en Extra Tiempo en nuestra emisión de este día lunes. Regresó la Copa Yogursito. Entra a la cancha y conviértete en un campeón de verdad. Categoría sub-12, 10 jugadores por equipo. Reúne tus empaques y juega con tus amigos la fase de eliminatorias. Inscríbete en Bucaramanga, 316-345-0410. Copa Yogursito, para campeones de verdad. Compra en supermercados Cajazán y gana un Renault Kwid 2025 cero kilómetros. Desde agosto hasta diciembre, por compras iguales o superiores a 300 mil pesos cada mes, puedes participar. Así de fácil. Cada mes, recibirás las letras para completar la palabra Cajazán. Obtén tu cartón y juega en nuestro bingo. Prepárate para estrenar tu Renault Kwid 2025. Haz tus compras y participa. Cajazán, la caja de los santandereanos. En el rodadero, a tres cuadras de la playa, alquilamos por días, precioso apartamento, con dos habitaciones, dos baños, wifi, parcadero cubierto, en un conjunto que tiene dos piscinas, tres jacuzzi, solarium, y zona de juegos infantiles. ¿Quiere más? Mejor llámenos, 318-524-1723, 318-524-1723. La verdad, esta nueva colección de Esh, me tiene súper indeciso. No sé si quiero realmente un casco cerrado o uno abatible. Y lo mejor, es que ahora vienen para mayor seguridad con esta luz trasera en el Y además de la seguridad de este casco, la comodidad es algo increíble. Si aún no has escogido y estás todavía indeciso, ven aquí a Santanderiana de Cascos en Bucaramanga. Estamos ubicados en la carrera 18, número 4811, barrio La Concordia, donde vas a encontrar muchos diseños, muchos colores y el mejor surtido a los mejores precios. Te esperamos. Baby Dress y Kaoi Wow, producto 100% colombiano. Baby Dress y Kaoi Wow, hecho aquí. La ropa para la gente, entre 6 meses y 14 años. Baby Dress y Kaoi Wow, hecho aquí. Por eso, tu ropa es Baby Dress. Deportivos Kepsu, es diseños exclusivos, tecnología, mano de obra santandiriana, costura de alta calidad y cumplimiento. Deportivos Kepsu, viste la barriada en el oriente colombiano. Su equipo marca la diferencia con Deportivos Kepsu. En redes estamos como arroba Kepsu Colombia. No solo los arqueros llegan a todos los rincones. Bet Play también, porque tiene más de cincuenta y tres mil puntos de venta en todo el país para que tú recargues y retires. Bet Play, autoriza coljuegos. La perla lo tiene todo y todo es para ti. En el amor, todo puede ser posible. ¿Quieres ser parte de esta aventura? Juega a Chance Millonario con cinco números de cuatro cifras más dos loterías o sorteos. Chance Millonario, cambia tu vida. Juegale nuestros puntos de venta a la perla a su red. Esta noticia le cae bien a tu bolsillo. Fresca leche bajó el precio de su leche deslactosada a cinco mil quinientos pesos. Aprovecha el precio del año pasado. Fresca leche, el sabor de casa, el sabor de tu ahorro. Precio de venta sugerido cinco mil quinientos pesos para deslactosada de mil cien mililitros. En tienda de barrio de Bucaramanga, Cucuta, Barranca y Aguachica. Aplica en términos y condiciones. www.frescaleche.com.co. En Financiera con Ultrasan tenemos premios por montón. Participa por hasta doscientos cincuenta millones de pesos en premios. Usa nuestros productos, actualiza tus datos, mantén aquí a tus créditos o trae dinero por nuestros canales virtuales y participa en sorteos mensuales y un gran sorteo final. ¿Qué esperas para participar? Autoriza con Juegos. Delfines Fútbol Club invita a todos los jóvenes entre los trece y diecinueve años que quieran mostrar su talento a presentarse en las canchas de Furec vía Piedecuesta o en Cajazán Campo Alegre. Esta convocatoria es totalmente gratis. Delfines Fútbol Club con la presencia de técnicos idóneos y la asesoría del internacional Jorge Bolaños. Para mayor información, tres catorce cinco noventa y dos ochenta y cuatro veintiséis. Delfines Fútbol Club, un club que hace las cosas bien. Restaurante La Carreta, la más exquisita carta que los ha distinguido por más de sesenta años como la mejor barrilla internacional. Atendemos sus reuniones sociales y empresariales, salones con la capacidad y confort que mereces. La Carreta. Regresamos a nuestra emisión de todos los días aquí en vivo en directo con Extra Tiempo. Gracias a los amigos que están por el Face, gracias a los que están por el YouTube, gracias a los que nos siguen por nuestra página de Extra Tiempo Online y a quienes nos siguen más tarde por el Spotify. También gracias por estar ahí en la jugada. Luis Miguel, a esta hora, el conocimiento que tengo, usted me puede reafirmar el tema, usted que está bien enterado de toda la actualidad del Leopardo, es que Bucaramanga a esta hora está tomando el respectivo almuerzo, que a la una y cuarenta y cinco hacen desplazamiento al aeropuerto y que en el transcurso de la tarde hacen Cali-Bogotá y estarán llegando a Bucaramanga a eso de las seis de la tarde. Ese es el cronograma de la tarde de hoy para mañana entrenar en el Américo Montanini tempranito y mañana volver a concentración al cierre del día. ¿Tiene así el cronograma, Luis? Así es, Javier, así es. Así también me lo indicaron a mí que llegaban en horas de la tarde. El equipo mañana iba a entrar de una vez en concentración después de lo que iba a ser el entrenamiento matutino de la jornada de la mañana para preparar el partido contra América de Cali. Pero le soltaron como que como que lo conversaron y le soltaron parte del día, ¿no? Sí, lo charlaron también y llegaron a un acuerdo para poder tener un poco de tiempo también para compartir con el tema familiar y otros temas personales que tienen los jugadores, pero también tienen claro que Atlético Bucaramanga pues debe estar concentrado para lo que va a ser el partido contra América de Cali el día miércoles. Un América de Cali que va a venir con toda su nómina titular después de lo que fue la jornada de la liga, donde vimos que no estuvo con su once inicial, con sus mejores hombres en el terreno de juego, enfrentando a Junior de Barranquilla, pero que tiene también pensado. Ojo Luis Miguel, pero tenía bastantes titulares. Sí, era una nómina mixta. Era una nómina mixta. Álvarez Balanta. Era una nómina mixta también dándole continuidad a algunos jugadores con los que quieren contar para lo que va a ser estos cuadrangulares, ¿no? Porque recordemos que al fin y al cabo América de Cali ya está clasificado a la fase final de la liga y también le quieren apostar al tema de la copa, pero saben que el primer partido es fundamental para el conjunto escarlata, porque después vendrán dos partidos, un partido más con el Deportivo Cali en tema de la liga y es un partido que le importa mucho al hincha de América de Cali y también a los directivos americanos pensando en la situación por la que pasa el Deportivo Cali, ¿no? La Casa China le dice a esta hora si usted quiere probar algo diferente, delicioso, en un lugar acogedor y con un buen precio, la Casa China ahora en su nueva sede, calle 56 con carrera 32. Ahí está la Casa China con años de tradición, pero con unas instalaciones modernísimas y no olvide que los domingos el pollo peruano es sensacional, Casa China, delicioso. ¿Jugadores golpeados, jugadores resentidos, ha podido explorar algo de acuerdo a después de lo que fue la contienda de ayer? A mí me indicaron que el plantel está cien por ciento bien, o sea, que no hay jugadores que estén en departamento médico ni con temas musculares ni nada de eso. Obviamente vienen con un cansancio también por lo que fue el enfrentamiento donde con Deportivo Cali, donde muchos recibieron golpes, pero nada que encienda las alarmas en parte del cuadro atlético Bucaramanga pensando en lo que viene. Nada de gravedad. Sería bueno si se le termina de atravesar al Medellín. Yo sé que Medellín viene colgado, pero entre más atravesado esté mejor. Claro, no concreta lo que tengo que concretar acá en condición de local en el América, Montanini, Bucaramanga, sabe que tiene que dar un paso acostado de la liga. Mi estimado Álvaro Domínguez, comentarios, ¿qué dice la gente por las diferentes plataformas? ¿Cuáles son los comentarios a esta hora que nuestros internautas manifiestan a través del chat? Por la plataforma de Facebook, Jorge Vargas comenta lo siguiente, estoy viendo el partido en repetición y eso es el comentario que más tenemos en este momento. ¿Listo? No, y pensando en lo que dice, independientemente los resultados se le puedan dar al Bucaramanga, Bucaramanga tiene que ser consciente que tiene que ganar, que tiene que ganar y tiene que ganar en condición de local, porque de nada sacamos que se nos den resultados, que los equipos se queden colgados y Bucaramanga no sume. Ah, sí, claro. La típica a veces que sucede, mirando uno a los vecinos, que los vecinos... ...que ganar nueve, que los rivales con los que enfrenta Atlético Bucaramanga, muchos están eliminados, tres están eliminados y uno está peleando y que están peleando zona de descenso y que hablábamos de Cali, que no era el mejor deportivo Cali y ayer Bucaramanga no la metió. Ramiro Pineda vuelve y comenta, dice... Escuchamos a Rafael Dudamel, al técnico del Bucaramanga, con sus apreciaciones. ¿Qué opina Luis Miguel? Sí, bueno, escuchemos al entrenador que al final no salió muy contento y dijo, yo hoy solamente quiero escuchar o preguntas de lo que fue el partido de Cali, porque el de América no quiero contestar, estoy pensando en caliente lo de hoy. Creo que fue un partido más disputado y táctico que bien jugado, ¿no? Nosotros tuvimos en todo momento la intención, desde lo táctico, desde lo estratégico, de buscar poder controlar la mitad de la cancha. Por momentos lo hacíamos, llevábamos al rival a que tuviese que jugar siempre hacia atrás, con muy buenos despliegues físicos, tanto de Larry como de Jan Colorado. Irnos por debajo en el marcador nos llevó a nosotros a buscar desde la ofensividad con dos delanteros, soltando a Fabián en el frente de ataque, siendo el socio de todos. Quizás equivocamos en los últimos 20, 30 minutos del camino, queriendo ir siempre por la parte frontal, cuando teníamos que asumir más protagonismo con nuestros carrileros. En el momento que el rival arma la línea de cinco, por eso ha puesto a los dos atacantes. Creo que hemos hecho todo, creo que hemos hecho todo para llevarnos por lo menos un punto de, en condición de visitante y lamentablemente se nos ha ido, se nos ha ido con un gran esfuerzo del equipo, con con una gran entrega, con mucha vocación ofensiva. El rival, por la necesidad, también, después de tenerle uno a cero, se tuvo muchas precauciones, normal, y apostar mucho a los contraataques. Pero bueno, estoy viendo una y otra vez la jugada del gol de Quintana y las acciones dentro del área pequeña. Hay 60 faltas, tanto a favor como en contra, pero bueno, ahí es donde el ser humano manipula la tecnología y muestra lo que lo que quiere indicarle al principal. Me voy con ese sinsabor de que el equipo ha hecho un partido con un gran esfuerzo físico y bueno, nada, ahora hay que levantarse rápidamente, no hay mucho tiempo para este duelo de este partido porque en 72 horas ya tenemos una semifinal de Copa, de la cual no quiero hablar. Esta es una rueda de prensa, John, y discúlpame, pospartido versus del Deportivo Cali, y tengo solamente en mente ahorita lo que ha pasado en el campo. Ya mañana amaneceremos trabajando y preparando lo que corresponde al siguiente partido. Realmente nosotros hemos venido jugando cada tres, cuatro días, hemos jugado nueve partidos en 27 días, más del doble de lo que corresponde a un mes normal, y siempre estamos jugando el de hoy pensando en el siguiente. Cómo poder administrar bien la energía de los jugadores, la cantidad de minutos para cada uno, y en la sustitución de Juan Camilo, de Aldair Gutiérrez, dándole minutos a Santiago, a Freddy, pensando también en lo que pueda hacer el equipo para el día para el día miércoles, por eso las variantes, sin perder en ningún momento la intención, todo lo contrario, buscando incluso ganar más profundidad en el partido. Siento que el equipo tiene un alto nivel de compromiso y eso hace que siempre quieran jugar todos. Y en ausencia por lesión en su momento de Mena, Henao, Romaña, lo de Zapata, Cuesta y Jiménez se consolidó en ese trío de defensores, y eso hace que podamos estar alternando en defensa sin perder la solidez. Pero siempre fue buscar más ofensividad, pasar del 5-3-2 al 5-4-1, era recuperar la memoria táctica de lo que más fortalecido tenemos. Vuelvo y repito, siempre queriendo ir a por el partido. Bueno, esas fueron las palabras del profesor Rafael Dudamel, que como ustedes ven, como ustedes escucharon, no salió nada satisfecho de lo que fue este partido y las decisiones arbitrales que se tomaron al final con el gol de Aldair Quintana. Esto fue todo el día de hoy acá en Estratiempo, les agradecemos por estar conectados, por preferirnos, por estar informados con nosotros día a día con el cuadro atlético Bucaramanga. Recuerden, estaremos el día de mañana nuevamente a partir de las once de la mañana con toda la información de lo que tendrá el cuadro atlético Bucaramanga y lo que está preparando para el partido contra América de Cali.